La verdad que siempre es un placer y no deja de sorprenderme la ciudad de Río Cuarto. La ciudad de Río Cuarto es una ciudad acogedora, donde la Universidad de Mendoza vio todo ese potencial y en el momento en que observó, decidió instalarse acá. E instalarse con una forma, no para competir con otras universidades, sino para sumar. Nosotros venimos de una tierra árida, seca, donde la colaboración y la estrategia colaborativa es nuestro objetivo. Así que hoy, dicho esto, ya estarán sabiendo que el objetivo principal es visitar a las dos mujeres que están liderando esta institución, que me parece sumamente importante también, de que sean mujeres por primera vez. Creo que eso es histórico y que va a quedar así para esta universidad. Para sumarnos colaborativamente en proyectos de investigación, de extensión y que lleguen a la comunidad porque ese es nuestro último fin. Es decir, la academia sin la comunidad, sin la sociedad, sin tener su impronta como debe ser y que nuestro objetivo principal es formar ciudadanos y formar, entre comillas, porque yo creo que todos en el proceso de aprendizaje nos vamos formando también, incluso los docentes. Creo que ese es nuestro objetivo principal y sumar fuerzas y seguir colaborando con la pedagogía, con la institución y con la sociedad riocuartense para que juntos podamos hacer más y mejor. En este caso es una mirada de una universidad pública y una universidad privada y esta estrategia colaborativa entre dos instituciones que tienen distintas formas de financiamiento. Mire, nosotros, nuestro objetivo es el mismo y si lo hacemos juntos es mejor. Acá se trata de sumar, sumar, ganar, ganar. Y esa es nuestra mirada. Cuando uno tiene un objetivo preciso y aparte lo hable y que hace el bien, yo creo que aquí no hay puentes que se rompan. Creo que los puentes tienen que unirse. Y eso de la mirada de que yo soy público y vos sos privado, digamos que somos de gestión privada porque todas, ambas instituciones son públicas y nos debemos a nuestro público, a nuestra sociedad. Los dos tenemos los mismos objetivos. Uno es de gestión privada y el otro es de gestión pública. Que es muy probable que la universidad de gestión privada le haya copiado también la gestión de docencia y de gestión universitaria a la pública porque nuestros docentes son los mismos, se cruzan en los pasillos. Así que no podemos tener una relación distinta en una universidad y otra relación en otra, somos las mismas personas.